Momentos con Dios Leales el uno al otro Efesios 4.31 dice Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia Hay quienes piensan en forma más elevada de sí mismos de lo que debieran Hablan mal de sus hermanos porque Hablan mal de sus hermanos porque después de hacerse una cosa Pueden mirar hacia atrás y decir en qué forma diferente lo hubieran hecho ellos Pero su previsión no hubiera sido mejor que la de sus hermanos si hubiesen estado en su lugar Manteneos alejados de la silla del juicio Todo juicio está reservado al Hijo de Dios Satanás trabaja celosamente para hacer que los hombres pequen en este punto Son sus misioneros aquellos cuyas lenguas están muy prontas para emitir palabras de crítica Y que son hábiles interrogadores que se sonsacan expresiones y opiniones cuyas semillas se han colocado de antemano en la mente Pueden repetir las expresiones que sacan de otros como originadas por aquellos a quienes tan solapadamente llevan al terreno prohibido Estas personas parecen encontrar siempre algo que criticar y condenar Atesoran todas las cosas de la naturaleza desagradable Y luego leudan a los demás Qué gran bosque enciende un pequeño fuego No uséis nunca vuestra lengua y vuestra voz para descubrir y aumentar los defectos de vuestros hermanos Porque el registro del cielo identifica los intereses de Cristo con aquellos que compró con su propia sangre En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños A mí lo hicisteis, dice Mateo 25 40 Debemos aprender a ser leales el uno con el otro A ser tan fieles como el acero en defensa de nuestros hermanos Mirad vuestros propios defectos Descubrid más bien una falta vuestra que diez de vuestros hermanos Recordad que Cristo ha orado por estos sus hermanos Que todos ellos puedan ser uno Como él es uno con el Padre Tratad hasta el extremo de vuestras posibilidades de estar en armonía con vuestros hermanos Lectura tomada del libro en los lugares celestiales Leales el uno al otro La palabra de Dios en Efesios dice Quítese de vosotros toda amargura Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia Muchas veces nos ponemos en el papel de juzgar las acciones de otros Pensando que yo lo hubiera hecho mejor Si me lo hubieran dejado a mí Si a mí me hubiera tocado Yo lo hubiera hecho de esta manera Es fácil hablar después de que las cosas han sido hechas por otros Pero estar en el lugar para hacer las cosas No es tan fácil Tenemos que mantenernos alejados de la silla del juicio El juicio está reservado al Hijo de Dios Pero Satanás trabaja celosamente para hacer que los hombres pequen en este punto Con palabras de crítica Con palabras de sarcasmo Herimos a aquellas personas Que han hecho una u otra obra Que el gran bosque enciende un pequeño fuego Muchas ocasiones encontramos algo que criticar y condenar en otros Pero debemos vernos a nosotros mismos Tenemos que encontrar faltas en nosotros y no buscarlas en los demás Debemos recordar que todos valemos la sangre de Cristo Y cada vez que ofendemos Cada vez que no somos leales el uno al otro Estamos ofendiendo a nuestro Señor y Salvador Que Dios nos ayude A quitar de nosotros la amargura El enojo La ira Que no nos lleva a nada Vayamos a los pies del Salvador Seamos como Jesús Imitémoslo a Él Y juzguémonos primero a nosotros mismos Y dejemos el juicio de los demás A Jesús Visita www.labibliatienerazón.org ¡Gracias! 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 ¡Gracias!